¿Cuál es la aspiración en Toronto 2015? Buenos días, bueno nuestras aspiraciones verdaderamente es por primera vez, es la tercera vez que participamos como país uno para paraamericano, nuestra delegación está compuesta por 17 atletas en tres deportes, nuestro mayor logro que podemos obtener y ya planificado a un muchacho que tiene ya cuatro, ya lleva un ciclo olímpico de entrenamiento y todo, es por lo menos conseguir una medalla para el área de Centroamérica en especial en atletismo, y recargar en los conocimientos que por tercer año, tercera vez que participamos tengamos un logro muy significativo para nuestro país, la primera medalla paraolímpica. Ustedes en la región centroamericana realizan permanentemente competencias y acciones de desarrollo, ¿cómo va eso? Sí, nosotros en Centroamérica está conformado el Consejo Centroamericano de los Comités Paralímpicos Nacionales, donde tenemos un plan estratégico que planificamos las actividades de cuatro años, donde cada país es sede de cada uno de los eventos y con responsabilidad de garantizar todo el avituallamiento para la realización de estos eventos. Específicamente tenemos muchos campeonatos juveniles, niños entre 15 y 19 años, en las distintas discapacidades que se pueden, atletismo, natación, golbol, y ahorita estamos fomentando mucho la bocha y el fútbol 7, y el 5 también, para el desarrollo nuestro. Un par de lecciones aprendidas en esta cumbre aquí en Bogotá. Bueno, las experiencias son bien grandes, son bien recibidas, yo siempre he estado, y los expositores han sido uno de los excelentes, Juan Pablo ya en la segunda exposición que lo escucho, ya agarré una experiencia de él, en la primera que fue aquí mismo en Colombia, y como dice él, todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros en nuestro territorio, para poder sobresalir y buscar las herramientas más adecuadas para poder llegar a la sociedad que es muy difícil en el ámbito deportivo paralímpico. Sintonizados con el paralimpismo en Centroamérica, en Nicaragua, y este es el diálogo con Dionisio Ceredón, otra voz del paralimpismo. Sintonizados con el paralimpismo en Centroamérica, en Nicaragua, y este es el diálogo con el paralimpismo en Centroamérica,